¿Qué estrategia tienes tú para poder apoyar a la ciudadanía de Jojo? ¿Qué estrategia tienes tú para poder apoyar a la ciudadanía de Jojo? ¿Qué estrategia tienes tú para poder apoyar a la ciudadanía de Jojo? ¿Qué estrategia tienes tú para apoyar a la ciudadanía de Jojo? Entonces, cuando se dice que tal vez no hay dinero para hacer las cosas, es que es como en casa y te lo comentaba hace rato, un buen administrador municipal es como el jefe o la jefa de familia. En casa cuando llega la quincena o el pago mensual, hay que apartar para la renta, para la luz, para el tanque de gas, para la comida, para los pañales, para la leche. ¿Y cómo le haces pero alargas el gasto y te tiene que alcanzar para todo? Así es un buen administrador municipal, hay que pagar los servicios básicos, como es el alumbrado público, como es el agua potable, el saneamiento, hay que pagar infraestructura, obra, pavimentación, drenaje, agua, hay que pagar programas sociales, hay que pagar gasto corriente del municipio, nómina, gastos de operación. Y que no puedes evitar. Eso tenemos que hacerlo, pero también tenemos que aprender a administrar como en casa el dinero para que alcance. Entonces, en el tema que me preguntas, yo he hecho cálculos, me he sentado y con lápiz, con unos amigos contadores, con otros amigos investigadores y sobre todo con los índices que nos marca la única institución en México de indicadores de desarrollo que es el Coneval. Conociendo todo este enfoque, nosotros hemos planteado tres programas sociales básicos. El primero, yo le denomino salario social. El salario social es un programa municipal que le permitirá a la mujer jefa de familia poder tener un ingreso mensual asegurado. Muchos dirán que eso ya existe y se llama Prospera, pero el Prospera trae un modelo de atención muy distinto. Y es federal, además. Es federal, entonces ahí no podemos proponer mucho o poder integrar un padrón propio. Ahí la federación tiene sus propias reglas de operación. Y en el municipio existe un gran número de mujeres jefas de familia, cabezas del hogar, que son madres solteras o que simple y sencillamente son las que aportan a la casa. Entonces, pensando en ellas, el salario social les va a permitir tener un ingreso mensual, pero que también les permita llevar a cabo sus labores cotidianas, como a lo mejor ir a traer o ir a dejar a los hijos a la escuela, poder ayudar en el tema del hogar y les permita trabajar dos o tres días por semana en jornadas laborales de cuatro o seis horas. Trabajar, pero sin descuidar a su familia. Cobrar, pero trabajar. Cuidar a la familia y, sobre todo, el empoderamiento de la mujer. Porque la mujer llega con la quincena o con el pago mensual y dice, ahora sí, yo puedo ayudar a pagar la renta, yo puedo ayudar a pagar el útil o el material a mi hijo de la escuela. El empoderamiento y la inclusión laboral de la mujer en el municipio de Jojo, sin duda haría un giro de 180 grados donde la mujer sepa que es muy valiosa, no solamente en el hogar, sino también en lo laboral. Y en Jojo, estoy seguro, tenemos mucho talento, tenemos abogadas, licenciadas, doctoras, ingenieras, que no se encuentran incluidas laboralmente porque no han encontrado la oportunidad. No porque no quieran, sino porque el panorama es muy complejo socialmente. Por edad, por el tiempo que tienen que dedicarle a los hijos y no pueden cumplir una jornada laboral de manera habitual, etc. Yo lo veo con mi esposa, yo la admiro mucho, ella es profesionista, trabaja en las mañanas, cuida su consultorio en las tardes, es mamá, es esposa. Y platicando con ella nació la idea del salario social, poderle dar la oportunidad a la mujer de trabajar, pero también de cuidar a los hijos, de cuidar el hogar, de poder hacer otras actividades extras a lo laboral, incluirlas y empoderarlas. De eso trata el salario social y nosotros estaríamos implementando por etapas el programa que no nos gastaría más de 22 millones de pesos al año. Es poco en razón de lo que se visualiza que puede impactar en Jojo. La verdad es que no es ni el 10% de lo que te platicaba. Y luego en el otro sector de vulnerabilidad entran aquellas personas que ya nos dejaron un legado, que ya trabajaron para podernos dejar esto que hoy nosotros podemos ver y vivir, son nuestros adultos mayores. Se de solo implementó este modelo hace ya muchos años llamándole 70 y más. Y después en la actual administración presidencial lo bajan a 65 y más. Bueno, pues yo pienso empoderarlo a los de 60 y más. En Santa Cruz, Jocotlán, aquellas personas que ya trabajaron y que ahora no se les da una oportunidad laboral o que por sus mismas condiciones del cansancio, de la vida diaria, no pueden ejercer una actividad laboral como tal. Bueno, a esas personas hay que darles una seguridad social, una pensión para el adulto mayor. A los abuelitos de Jojo hay que entregarles una pensión para que se sientan empoderados, pero no una despensa. La despensa a mí me acarrea más problemas operativos, contratar personas que empaqueten, que trasladen, que distribuyan, que entreguen. Y a lo mejor a futuro hasta un gasto mayor. No, y a lo mejor ahí podemos ver un tema de corrupción. En cambio, si nosotros le entregamos una tarjeta bancaria al abuelito y le decimos que cada mes le vamos a depositar su pensión, es responsabilidad de ellos ir a traerla. Y así no habría intermediarios. Se dispersa la nómina de apoyo a los abuelitos, se les entrega una tarjeta y ellos saben que cada mes pueden llegar, al igual que la jefa de familia, contribuir en el hogar y se sientan también socialmente incluidos y empoderados. Que puedan tener ellos la posibilidad de poder mandar al nieto a la tienda porque ya puede comprar una paletita, ya puede comprar el kilo de azúcar, ya puede comprar el jabón que él mismo ocupa. Y bueno, eso se convertiría también en un abono a la economía familiar. Claro, y además en integrar a las personas que por una u otra razón ya se hayan jubilado, hayan cumplido los 60 años, etcétera, de sentirse incluidos y económicamente activos para poder contribuir con la familia. Y eso en una primera etapa no nos cuesta más de 9 millones de pesos. Con todo, y gastos operativos, es decir, administrativos que trabajen y cooperen, el personal en el municipio, la papelería y demás que conlleva el tema del programa. Digamos que estos dos programas sí contarían con el soporte económico, con el soporte financiero para poder realizarlos. Lo digo con toda la responsabilidad, porque el día de mañana yo no quiero que se me reclame ni una sola cosa cuando estemos en el municipio. Y el tercer programa que propongo es un programa de apoyo a la educación. Es un programa que pueda becar a los jóvenes desde el nivel primario hasta el nivel universidad. Uf, eso sería un logro enorme, sobre todo porque hay muchos niños que no alcanzan a terminar la primaria porque sus papás ya no tienen el recurso. Lamentablemente los índices de medición de algunas instituciones como el Coneval no reflejan la realidad social que se vive de a pie en la sociedad. Por ejemplo, solamente se considera rezago educativo cuando el niño mayor de 15 años no ha cursado la secundaria, cuando el joven mayor de 18 años no ha cursado la prepa. Pero entonces un joven de 17 años que no tiene prepa, ¿no es rezago? Claro, ¿qué rezago? Por supuesto. Simplemente los indicadores no reflejan la realidad social. Y en Jojo tenemos indicadores por encima de la media de rezago educativo. En el año 2017 lo refleja el informe anual sobre el rezago social y la pobreza de la Sede Sol, que en Jojo se invirtió 0% en educación. ¿0%? Y lo refleja el informe. No lo digo yo, lo refleja el informe. Entonces, hay que tener más responsabilidad y a los jóvenes y niños desde la primaria hasta la universidad poderles asegurar que por lo menos el ingreso mensual van a tener. Ojo, yo propongo por etapas. En la primaria y en la secundaria no le podemos dar al joven o al niño el dinero porque no lo pudieran utilizar de manera eficiente, pero sí les podemos dar un apoyo en útiles escolares, en calzado y en uniformes. Claro. Eso sería a nivel escolar, primaria y secundaria. Medio superior, que es el bachillerato, consideramos un monto de apoyo económico igual a través de tarjeta bancaria. Mismo caso a nivel universitario, pero con un monto un poco mayor por las necesidades del servicio. Y este programa tampoco nos cuesta tan caro. No nos cuesta más de 15 millones de pesos. Los programas que te estoy platicando no nos cuesta más de 50 millones de pesos anuales. Es un recurso con el que sí cuenta de manera operativa Jojo Cotlán para poderlos aplicar de una manera eficiente y que sean programas exitosos los que tú nos compartes. Tan solo en caja se reciben y se tributan casi 300 mil pesos diarios en Jojo. 300 mil pesos diarios. En caja. Una cantidad enorme. Sin embargo, te comentaba que la inversión nacional y transnacional en el municipio, aparte de todas las concesiones que han otorgado a 97 fraccionamientos en el municipio, y que eso no se refleja. Yo creo que, como te decía, la información es poder y de momento en que empoderemos a la sociedad y se dé cuenta que existe el recurso, que existen las formas, que existe la gestión, en ese momento la sociedad podrá exigir más de nosotros y nosotros dar más de sí. Claro. Ahora, ¿qué ha faltado? Si te parece, después de una pausa nos platicas, ¿qué ha faltado en Jojo para que este recurso que sí se recibe y con el que sí se cuenta pueda redundar en beneficio de la ciudadanía? Es fácil contestarlo. Eso será interesante porque seguramente a las personas que nos están viendo a través del canal 071, esta parte les va a interesar mucho. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Le recuerdo a usted, está viendo el programa Conociendo A con Carlos Matías, precandidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, por el Partido Revolucionario e Institucional. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!